¡Hola a todos! Bienvenidos a Tantunce. En el video de hoy vamos a estar decorando una torta como este emoji, que es perfecta para San Valentín. Pero esta no es una torta cualquiera, no, no, no. Esta torta es en realidad una caja de bombones. El año pasado también hice una, pero esta es más fácil porque requiere muy poca decoración. Vamos a empezar por el principio, que es el bizcochuelo. Si querés podés pausar el video unos segundos y buscarte algo para anotar, así te voy pasando los ingredientes. Hoy vamos a estar haciendo un bizcochuelo súper súper fácil de limón, para el cual vas a necesitar 3 huevos, 200 gramos de yogur natural, 150 gramos de aceite, 360 gramos de azúcar, ralladura y jugo de un limón, 350 gramos de harina y 2 cucharaditas de polvo de hornear. Vamos a empezar mezclando dentro de un bowl los 3 huevos, el yogur, la ralladura y jugo de limón, el aceite y el azúcar y esto lo vamos a mezclar con fuerza por 1 o 2 minutos. Por otro lado mezclamos juntos el polvo de hornear con la harina y los tamizamos directo sobre la primera preparación. Volvemos a mezclar hasta que esté todo integrado y ya no veas más rastros de harina. Esto lo vamos a volcar dentro de un molde de 18 centímetros de diámetro con un papel manteca en la base y en los bordes. Y lo vamos a cocinar en un horno precalentado a 180 grados por alrededor de una hora. Cuando esté listo lo dejamos enfriar por completo y después lo desmoldamos. A esta torta de limón primero la vamos a nivelar en la parte de arriba y después la vamos a cortar en 3 capas. A una sola de estas capas le vamos a cortar un círculo de 11 centímetros en el centro y si no tenés un cortante de este tamaño lo podés cortar a mano sin ningún problema. Esta masa queda súper rica tanto embebida con almíbar como sin. Así que depende de vos si querés hacer este paso. Para el relleno y decoración vamos a necesitar 300 gramos de crema de manteca de frutilla. Tengo un video dedicado a la receta de esta crema. Así que voy a dejar el link en la descripción por si les interesa. Después tenemos fondant amarillo 550 gramos, fondant marrón 120 gramos, rojo 50 gramos, 100 gramos de chocolate semi amargo, un molde para bombones con forma de corazón, colorante en polvo rojo y negro, papel para envolver bombones en color rojo y un sorbete. Entonces vamos a tomar una de las capas enteras de masa y la vamos a untar con la crema de frutillas. Acá asegúrate de dejar la superficie bien pareja antes de continuar. Ahora ponemos la capa de masa con el hueco y cubrimos todo con una capa fina de la crema, incluyendo los bordes internos. Esto lo refrigeramos por unos 15 minutos y después lo cubrimos nuevamente. Ahora sí, vamos a emprolijar y alisar bien la superficie con una espátula. Con la última capa de masa lo que hacemos es apoyarla sobre un disco de cartón de 18 centímetros y la cubrimos por completo con la crema de manteca. Para esto yo apoyé el cartón sobre una lata porque al estar separado del plato es más fácil moverlo. Ahora vamos a estirar más o menos la mitad del fondant amarillo. Después lo levantamos con cuidado y lo apoyamos sobre esta capa de torta. Le alisamos bien los bordes y recortamos el excedente. Al ser bajita la torta es más fácil de cubrirla con fondant y que quede prolija. Este lo vamos a dejar a un costado mientras cubrimos la otra parte de la torta. El próximo paso es estirar el fondant marrón y recortar un círculo de 11 centímetros. Este lo vamos a apoyar dentro del hueco de la primera torta. Después estiramos el resto del fondant amarillo y con este cubrimos toda la torta. Primero le vamos a pegar y alisar los bordes. Y después vamos a recortar en el centro un círculo con el mismo cortante que antes o con un cuchillo. Ahora estiramos un poquito más de marrón y recortamos una tira de 36 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho. Esta tira la vamos a pegar en el borde interno de la torta. Si se estira el fondant y termina quedando muy largo, le recortamos el excedente y listo. Ahora vamos a tomar el sorbete y lo vamos a clavar en un borde del lado de adentro. Este lo vamos a cortar al ras de la torta y esto mismo lo repetimos dos veces más. Para hacer los ojos de corazón, vamos a estirar el fondant rojo de un poquito más que medio centímetro de ancho y lo vamos a cubrir con papel film. Así como está cubierto, vamos a cortar dos corazones con un cortante. Cortándolos así tapados, así que los corazones queden con bordes redonditos. Después los apoyamos sobre una servilleta de papel y vamos a pincelar solo los bordes con el colorante en polvo rojo. Este paso es opcional, pero queda lindo porque hace que se vean como más en 3D. Para la sonrisa vamos a cortar un círculo de 9 centímetros de diámetro en marrón y de ahí le recortamos la forma como de una banana. Esta también la vamos a pincelar suavemente con el colorante en polvo negro, pero para la boca solo vamos a sombrear el borde de la mitad de arriba. Después pegamos los corazones y la boca en su lugar correspondiente y vamos a pasar a los corazones de chocolate. Para esto vamos a derretir el chocolate en el microondas o a baño maría y lo vamos a colocar dentro de una manga descartable. A esta manga le cortamos la punta y vamos a rellenar cada cavidad del molde con el chocolate derretido. Después le damos unos golpes firmes al molde para eliminar cualquier burbuja de aire que haya quedado y también para que quede lisa la parte de atrás. Esto lo dejamos quieto hasta que solidifique el chocolate y si querés que sea más rápido lo podés poner en la heladera. Después damos vuelta el molde y le damos un pequeño golpe contra la mesa para que se despeguen los chocolates. Vamos a envolver cada corazón con el papel metalizado y si son muy grandes le podés recortar el borde para que no quede tan abultado el papel. Este es un papel especial para envolver bombones y no un simple papel aluminio. Así que si no encontrás o si no querés comprar es preferible dejarlo sin envolver. Ahora ponemos todos los corazones dentro de la cajita y la tapamos con la carita del emoji. El cartón en la base de la tapa se va a apoyar sobre los sorbetes y así la parte de abajo no se aplasta y deforma. Y además así la podés abrir, sacar un chocolatito y volverla a cerrar. Bueno, espero que les haya gustado y que por supuesto lo pongan en práctica. Ahora, esto es re de chusma, pero ¿a quién le regalarías una torta así? Yo tengo suerte que a mi marido las cosas dulces le gustan más que a mí. Ahora sí, me voy a ir despidiendo por el día de hoy. Mucha suerte y hasta la próxima. Chau chau. Chau.